Este es mi Uber Saca la pistola ahí Sí, ya hablo Es un taxi, es como un taxi Y le voy a dar otra vez Dame, dame, dame Dame, dame No, va a salir, va a salir por ahí Va a salir, va a salir A diablo A diablo, cabrón Mira, llama a la policía Llama, llama a la policía Estaba aquí Estaba aquí Ahora ahí estoy Se fue por allá Se fue por allá, era con la huevo de Paratayra Ya lo le dio a esta huevo bien cabrón Hay alguien ahí ¿Dónde he cogido? ¿Dónde he cogido? ¿Dónde he cogido? ¡Gracias!